Música Hey que tal chicos y chicas Ah con el calor aquí Siguiendo en el episodio No me acuerdo que episodio llevo De Data Space No me acuerdo para que tenía que hacer Ah ya abrí la puerta Ok entonces lo que teníamos que hacer Había venido a guardar esto acá Y perfecto Entonces ya abrimos la puerta y continuaremos con esto Ay que en serio que estoy Super mega calorado y Por eso no estoy tan Eufúrico Porque en serio Muero muero Ay dios En serio acá Maldito calor Tengo una toalla mojada en el Alrededor de Mi Pero Pero Si es una verdadera Espera Ah ya me acordé Me había regresado Para comprar algunas cosas Pero según yo ya había Pasado todo lo de aquí Así que Errorcito mío Errorcito No No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Ok Adiós Yo sé ¿En serio? Ok Tengo el de este lleno En serio Que calor Hola ¿Alguien puede oírme? Me llamo Eileen Fisk Acabo de despertarme Y todo el mundo ha desaparecido No sé que ocurre Porque se han ido Intentaré encontrar a alguien Si alguien ¿Ahora es allí? ¿Puedo haber Tengo algo Dejando la pared ¿Hey? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres médico? ¿Por qué todo el mundo? Espera Yo te conozco ¡Uff! Mueran cosas deformes que tienen... No sé qué carajo el tiene, pero... Pero... Es malo. Hola. ¡Holi! Oiga. Oiga, oiga, ahora. No, 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 no. Ay, no puedo ver nadie, hermano, aquí. Es un escrepido. ¡Viene, bebé! ¡Ve! Pepe. Te llamaré pepe. ¿Qué pides a alguien normal? No, ah, no. Todos son los malditos psicópatas que se asesinan solos. Aquí. Guardamos... Sí. Ah, cuánto calor, Dios. En serio que estoy... A ver, estoy grabando el día lunes, como a las seis de la tarde. Sé que están relacionados de alguna forma con el descubrimiento de la física. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El 40% de los colonos experimenta alguna forma de semencia. Los síntomas obvios son depresión aguda, insomnio y alucinaciones. El índice de violencia de los asesinatos indica la paranoia extrema. El Dr. Mercer ha recomendado subir algunos afectados a bordo... ¡Adiós! El Dr. Huelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del Dr. Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Necesitamos una solución. Y rápido. Me preocupa. Me preocupa. Me preocupa. Me preocupa. Oh oh. He моя... ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa cosa me va a matar! Ok, ok Ok, no me tengo que desesperar tampoco Corre, 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 corre Ok Ahora me tengo que regresar ¿Qué tengo que hacer? Ah Ok, ok Vamos, vamos Espera, ¿es el capitán? Mierda Y me pondré en contacto contigo Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave Ese entonces era el capitán en ese Chale Pobre el capitán Un minuto silencio por el capitán Tan Lo más seguro es que haga este episodio súper corto Porque sinceramente estoy como súper... Guau No sé cómo decirlo Un súper mu... muerto del calor Es calor Aparte el lunes ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Salió del planeta cuando lo agrietaron Espera Se extendió por la colonia y llegó a la nave Isaac No es una infección Es una forma de vida alienígena Mierda Mierda Tenemos problemas Los motores de la nave están desconectados Y perdemos la órbita Ve a la cubierta de ingeniería enseguida Mientras averigua desde aquí el problema Pasamos el episodio 2 Sí, sí, perfecto ¡Perfecta! No sé cuánto llevo de grabación Pero es que... ay, juro que por el calor El calor... Me enfado Yupi, yupi, yupi Ya, ya, papá, yupú Cubierta de ingeniería Pesura Ok ¿Y usted qué va a hacer? A ver... Esto no hace nada... No, no, lo siento Es que esto no hace nada Se me olvidó Olú La 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 Soy un cacahuate Todos somos cacahuates Cacahuate, cacahuate Si es lo que quieres es sentirte como yo Matar zombies debes Y esas otras cosas también No me alcanza para el lanzallamas Llamas Ok Nueva arma Nueva arma Nueva arma Nueva arma Rooker desapareció esta mañana Supongo que estará muerto Mi tripulación Se viene abajo Intento estar pendiente de ellos Pero tengo problemas mayores Perdemos combustible y el motor principal se ahoga Danvers y yo intentaremos llegar al depósito de combustible para poder arreglarlo Pobre Henderson ¿Qué diablos ocurre allá abajo? Es... Es Henderson Se ha vuelto loco Se está arrancando los dientes Henderson, por amor de Dios Pobre Henderson Pobre Henderson Dios mío ¿Está muerto? Tranquila Está viva ¿Por qué haría algo así? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Base de datos No sé lo que está ocurriendo Alguien... Ha comentado que la nave estaba siendo atacada ¿A quién diablos iba a atacarnos aquí? Primero el capitán muere y ahora nos ataca Carmack dice que... Que alguien del personal del puente lo mató No es posible Ahora todo... Es un caos No puedo acceder al puente No puedo acceder a nadie Todo el mundo corre e intenta salir de aquí Quizás debería... Unirme a ellos No, no sé una Y se murió ¿Tengo para mejorar? No sé si tengo para mejorar Mejoramos mejor... No tengo para mejorar Al cabo que ni quería Bueno chicos... Hasta aquí dejo el episodio de hoy Perdón si esta vez no estuve tan como siempre estoy Pero es en serio que... El calor me afecta demasiado Así que... Aquí con estos bonitos cadáveres Nos despedimos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós